México, a través de las Secretarias de Relaciones Exteriores y de Gobernación, recibe observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. De acuerdo con el informe, hay una inadecuada investigación de decenas de miles de casos que provoca impunidad casi absoluta. Tenerife registra nuevos incendios que provocan el desalojo de unos 3.000 habitantes. En agosto pasado, la isla española ya había sido devastada por incendios forestales que obligaron a evacuar a 12.000 personas. Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de los tres primeros partidos del Mundial de Fútbol 2030, que se completará en Europa y África con España, Portugal y Marruecos como anfitriones principales de 48 equipos, anuncia la FIFA. Gael García Bernal presidirá el jurado internacional de la decimoctava edición del Festival de Cine de Roma, que deberá elegir a la película ganadora de la única sección competitiva Progressive Cinema. El encuentro fílmico se llevará a cabo del 18 al 29 de octubre próximos.